... Todas las definiciones en torno de Macri, de Cristina, de Alberto, de Vidal, de Maza. De acá, 24 días, día de cierre para las elecciones. Igual, Marcelo, vamos a adelantar en las dos voces qué es lo que puede pasar, ¿no? Todo. Porque ya puede pasar de todo, de todo. La verdad que todos anuncian, pero también todo puede cambiar. La cuenta regresiva, acá la tenemos, 14 días para el cierre de alianzas. Se supone que cerrar las alianzas, más o menos ahí ya está todo cocinado. Más o menos cocinado, ¿no? Y 24 días, una hora, 57 minutos, 42 segundos para el cierre de las candidaturas del día en el cual vamos a saber exactamente quién es candidato de cada espacio y a qué se enfrentan. Falta muchísimo, te lo vamos a ir adelantando. La cuenta regresiva ya comienza a partir del día de hoy. Porque hasta ahora lo único que sabemos es que es Fernández Fernández. Lo demás está todo en veremos. Está todo abierto. Viste que hoy Durán Barba dijo, bueno, si evalúan que se tiene que bajar, se va a bajar. Después vamos a analizar eso, ¿no? Vamos a hablar de Durán Barba, vamos a hablar de Massa, que mañana tiene su propia convención, ¿no? Efectivamente. Y básicamente, bueno, además de los nombres, qué es lo que proponen, qué es lo que está en juego en la elección. Hoy vamos a tener mucha gente en el piso de a dos voces. Vamos a debatir, obviamente, a partir del paro, ¿no? Porque el paro en realidad está significando algo el descontento de mucha gente por la política económica y el gobierno que salió a defenderse. Sí, a ver, Marcelo, si nos hubiesen preguntado sobre el resultado de este paro, el día que se anunció, hubiésemos contado lo que pasó hoy, porque son paros cantados en la Argentina. Ya se sabe qué va a pasar en cada paro. Sobre todo si para el transporte, porque si para el transporte, la huelga se siente y mucho, y eso lo saben bien los que pararon la otra vez sin el transporte. Sin el transporte que fue medio... Y que le falló porque no paró el transporte. Está Carlos Acuña, está Sergio Palazzo, está llegando Daniel Menéndez, está Manuela Castañera, está llegando Roberto Cachanosky, está Karina Banfi también, está llegando Alejandro Finocchiaro, bueno, está Sergio Palazzo, Acuña, te lo dije. Y vamos a escuchar dos opiniones completamente diferentes, la de Eduardo Josami y la de Hernán Lombardi. El debate aquí en A Dos Voces son dos modelos, dos visiones totalmente diferentes, pero son dos personas que debaten ideas, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Qué falta en la Argentina? Sí, dos personas vinculadas con la cultura, con los medios, así que está bueno. Vamos a hablar. ¿Qué pasa, Mauri? Sí. Sí, viste, hoy un éxito total el paro, alto acatamiento. Sí, te tomaste vacaciones hoy, ¿no? Hoy aprovechaste, ¿eh? Te la rascaste toda chingüengüencha, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que fue un éxito total y sí, como hacemos las cosas nosotros, siempre las hacemos bien. Sí, espere muchachos, una cosa, estoy hablando acá con un amigo. Sí. Eran amigos. Sí, escuchamos. No, lo que te digo, la verdad, yo te felicito por lo del Paseo del Bajo, ¡ay, qué obra! La otra vez la pasé con el Facundito, ¡ah, orgásmica! No, una cosa impresionante. Yo te digo, hay compañeros que se van a tatuar, tocame el asfalto, Mauri, porque realmente lo que hiciste, te felicito por eso. Sí. Escuchame, después te mando, podemos negociar una cosa, yo te mando a Olan, a Boca. ¡Eh, me puteo! Pará, pará, ¿qué? ¿Quién te cree que es eso? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Y Olan no quiere pasar? Bien, bien, muy bien. No tengo miedo, no tengo miedo. Yo no les tengo miedo a ustedes dos, ¿eh? ¿Qué te reís? Yo no dije nada. Tomame el chico. ¿Si son amigos de Marti de vuelta? No, que yo tengo buen diálogo con todos los sectores, ¿eh? Porque después dicen ustedes, sobre todo los periodistas que me estigmatizan, que dicen que yo vengo acá solamente para hinchar las pelotas, para romper la paz social. Yo no, yo no. ¿Qué tan bueno usted también? Sí, también cambié. Yo también cambié, ¿sí? Ahora estoy haciendo mucho yoga, mucha relajación, estoy... Hay otro, Hugo. Estoy más metrosensual también. ¿Va a hacer campaña para Fernández Fernández? Sí, lamentablemente. Me la tengo que comer doblada. ¿Cómo? Como lo mismo militar al surdito este de Kicillof en provincia, otro. Yo pensé que iban a poner un intendente, una espinosa. No, lo tenemos militar este marxista, leninista. No, pero no es marxista. Bueno, pero bueno, perdimos las últimas elecciones por él, ahora... ¿Usted quería un intendente? Sí. ¿A Magario quería? Magario, me gusta, me gusta, me gusta ella de... ¿Le gusta a Magario? Sí, está bueno. Me sacaste la ficha, porque está lindo. Pero usted es pícaro. Sí. Vos también sos pícaro. Vos sos de Independiente, sos de Quilmes, sos pícaro también. Vamos a ceder a Holland, me enteré recién, está bueno. Sí, sí, sí. No, no quiso saber nada, Macri. ¿Eh? No quiso saber nada, Macri. No, no, me tiró una puteada tremenda. ¿Ustedes están afiliados al sindicato de camioneros? No. No. ¿Cómo no están afiliados al sindicato de camioneros? Bueno, somos conductores de televisión. ¿Cómo no están afiliados al sindicato de camioneros? Usted una vez dijo que todo lo que... No, tengo un dolor acá. ¿Cómo no están afiliados al sindicato de camioneros? Pero somos conductores de televisión. Y bueno, son conductores, muy bien, lo dijiste vos. Conductores conducen camioneros. Para usted todo lo que va sobre ruedas es camioneros. Por supuesto, ustedes transportan información, llevan y traen todo el tiempo. Son camioneros, por eso. Bueno, Hugo, ¿qué es a camiones? Vos no me decís lo que yo tengo que hacer. Bueno, ¿qué es? Vamos a empezar el programa. Bueno. Miren que hay gente importante. Sí, están unos amigos ahí, mirá, los compañeros ahí en la mesa. Pero uno está con usted y el otro no está con usted. No, están conmigo, todos están conmigo. ¿Sí? Todos están conmigo. Bueno, no están así, ¿eh? Vamos, rompanla, compañero, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Josami, con Lombardi. Y lo que está en juego a partir de ahora, ¿no? Porque todo está encaminado quizás a que, bueno, es el debate de la postura cristinista y de la postura del macrismo en el debate de esta elección. Por lo menos es lo que quieren Macri y Cristina, además, ¿no? Josami, ¿al final termina todo la polarización de vuelta en este país? Bueno, las elecciones generalmente llevan a la polarización, más cuando son elecciones se van a tener que resolver en segunda vuelta probablemente con el 50% de los votos. Pero me parece que hay una situación especial ahora porque ya la candidatura de Alberto Fernández es un gesto interesante para acortar un poco ese espacio, esa brecha que domina hoy la política argentina y para convocar a todos los que coinciden en la oposición a la actual política y la necesidad de abrir un proceso diferente que permita retomar el camino del crecimiento, la mejora de los ingresos, rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y, bueno, no es casual, además, que se haya elegido como candidato a alguien que estuvo en un proceso bastante similar a partir del 2005 junto con Néstor Kirchner. ¿Qué es Macri para usted, Josami? Macri es un presidente que gobernó, no de acuerdo a lo que dijo en sus últimas intervenciones televisivas, cuando repitió lo que decía Scioli y dijo que él iba a hacer eso mismo y además mejorar algunas cosas, sino que es alguien que gobernó como muchos sabíamos ya que iba a gobernar. Es decir, es un hombre que siempre tuvo ideas de derecha, se suele decir de centro derecha para no ser tan agresivo. Y me parece que lo que ha hecho en estos tres años y medio tiene que ver con eso. Es decir, nos ha dejado un país tremendamente endeudado, dijo que iba a mejorar la situación en cuanto a las variables económicas, todo ha empeorado y creo, además, que en otros aspectos, no solamente en la economía. Es decir, hoy escuchábamos hablar a la ministra Patricia Burrich y ahora resulta que el problema sindical parece que es un problema de seguridad, porque la única que habló hoy durante todo el día de la cuestión sindical fue la ministra de Seguridad. Me hubiera gustado más que el gobierno aclarara la situación respecto a la tremenda masacre ocurrida en Monte, por ejemplo, que no es el primero de estos episodios. Es decir, me parece que hay una necesidad en la sociedad argentina de terminar con una experiencia que ha sido muy negativa y no sólo para quienes desde el kirchnerismo y desde otros sectores del peronismo nos opusimos en el primer momento, sino incluso para muchos que votaron a este gobierno y se encuentran con una situación económica y social y con un gobierno que no escucha, porque además es interesante, me parece, comparar cómo enfrentan estos dos polos que hoy predominan en la política argentina, qué distintas son las actitudes frente a la elección, porque Cristina, tantas veces acusada de personalista, de agresiva, ha encontrado una salida que me parece muy interesante para poder ampliar nuestro espacio, para poder convocar a aquellos con quienes teníamos diferencia. Y por otro lado, veo que el presidente está empecinado en que él tiene que ser el candidato, aunque hay que taparse los oídos para no escuchar lo que se dice alrededor. A ver, vamos a preguntarle a Don Barbi. Yo pienso que sí, que efectivamente, pero sin buscar polarizaciones falsas, hay dos argentinas, dos visiones de Argentina que van a dirimir los ciudadanos en pocas semanas ya. Nosotros creemos en el futuro, nosotros creemos que hay una visión conservadora que dominó los últimos 70 años en Argentina, que quieren conservar privilegios, hace 70 años que están diciendo lo mismo, a veces 70, 50, no pongan una cifra exacta, por eso denotan, pero por lo menos todos coincidimos que hace décadas que viene una decadencia inaudita. Con respecto a lo que recién se decía, nosotros encontramos una casa que tenía solamente la fachada, si el gobierno era una casa, estaba la fachada. Ahora, por atrás de la fachada estaba toda destruida, y hasta los medidores no funcionaban. Yo pongo como ejemplo, parecía el piripipí de los taxis, no había inflación, no había pobreza. Kicillof, que candidato, dice que no había pobreza. Que hablar de la pobreza es estigmatizarla, nosotros vamos a hablar del futuro. Tenemos que ver cómo se generamos los empleos del futuro, cómo discutimos los empleos del futuro, en qué mundo nos queremos insertar. Nosotros nos queremos insertar en un mundo, en el mundo que vimos acá en el G20. Gente que genera trabajo alrededor, en distintas economías, porque eso puede ser de Estados Unidos a China, o de Francia a España. Pero estamos dialogando con el mundo, y nosotros veníamos de un mundo que hablaba con Irán y Venezuela, y eso no es una chicana, es la verdad. A mí me... y restaurar la república. Nosotros somos los que convencemos, con mejores instituciones, con mejores instituciones, la gente vive mejor. En la última década se habían arrasado todas las instituciones propias de la república. El Poder Legislativo era una escribanía, el Poder Judicial ni hablaron. Ahora surgieron todas las investigaciones. Yo me gusta decir, señores, van a seguir con estas investigaciones o no sobre la corrupción. Pensemos realmente. ¿Es realmente? ¿Alguien puede decir que se insigue ese nuevo músculo de la cara que José López es un preso político? Aquí hay gente, el mismo Eduardo sufrió, fue preso político. Podemos decir que Debido es un preso político. Entonces, nosotros restauramos la justicia, restauramos un sistema republicano que funciona en términos también de que se han buscado grandes consensos en el Poder Legislativo y sacamos muchas leyes con una minoría como la que nadie tuvo en Argentina. Y por otra parte, ni hablar de un área que a mí me estancara, libertad de expresión. Nunca más se escupió, se viripendió a periodistas como hacían en la Casa Rosada. Los medios públicos son medios donde habla todo el mundo, estamos orgullosos de que eso sea. Ahora, la pauta publicitaria oficial se redujo a un tercio. Si se gastaban 100 pesos, ahora se gastan 30. Todo esto muestra, puedo seguir con los ejemplos, un esfuerzo republicano importante, que lo que es importante es que mejore la vida de la gente. Y yo lo digo taxativamente. El segundo gobierno del presidente Macri va a ser mejor que el primero. Y va a ser mejor el primero, porque en el primero, como le pasó a Macri en Boca, como le pasó a Macri en la ciudad, se sienta la base de lo que sobre las cuales hay que seguir construyendo. Va a ser mejor, y porque tenemos un método. Insisto, ahora, de los datos que venían falsos, ahora sabemos los datos de verdad. Tenemos un método que se trabaja en equipo, que consultamos, que tenemos avances y retrocesos, pero estamos enclavados en mirar hacia el futuro. Y yo creo, soy optimista, y soy optimista que la gente no es tonta. ¿Y qué futuro prometen ustedes, José Miguel? Bueno, para poder hablar del futuro, permítame hablar un minuto de este presente para entender todo lo que hay que corregir. De lo que acaba de decir Lombardi, yo podré comentar muchas cosas, pero me parece que hay una que es la fundamental. Argentina ha sido endeudada de una manera escandalosa. Y eso es una carga que pesará sobre el próximo gobierno. Y, bueno, mucho tiene que ver con eso. Y esto también nuestra propuesta en este momento, porque vamos a enfrentar una situación durísima, y entonces estamos convocando a un espacio mucho más amplio, porque entendemos que va a requerir un consenso muy amplio poder salir de una situación tan difícil como esta. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en qué situación estamos. Estamos, si en el 2015 había muchas cosas que podían criticarse o corregirse, hoy estamos mucho peor, porque el gobierno que vino a bajar la inflación la aumentó. El gobierno que dijo que no íbamos a tener recesión, tuvo una recesión, la recesión más importante en muchos años en la Argentina. El gobierno que dijo que no iba a bajar los salarios, hoy nos ha llevado a un nivel de salarios reales que es similar, o un poco más bajo que el de los comienzos del periodo kirchnerista. Entonces, me parece que no podemos entender este presente argentino, esta necesidad de una unión muy amplia, este hecho que sectores importantes del peronismo, que incluso estaban enfrentados con nosotros hace no tanto tiempo, hoy comprendan la necesidad de unirse, sino porque tenemos que enfrentar esta emergencia nacional. Y el paro de la CGT de hoy, con el apoyo de todas las centrales sindicales, este paro unánime, tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que más allá de todos los desacuerdos que pueden existir en el país, tenemos que revertir esta situación muy difícil en la que nos ha puesto el gobierno, y además yo diría nos ha puesto de manera gratuita, porque el gobierno de Macri se inició con una deuda externa que era absolutamente manejable, y parece que hubieran orientado la política económica tan a favor del sector financiero, con el ánimo de llegar finalmente a esto que hemos llegado. La prueba está que el presidente de la República, cuando anunció el acuerdo con el Fondo Monetario, no lo anunció con dolor o diciendo qué desastre que tenemos que tomar este camino, sino que dijo, bueno, nos parece que es conveniente hacer esto, como si fuera cuando tenemos una experiencia en la Argentina de lo que han significado cada una de estas experiencias de acuerdo con el Fondo. Dos reflexiones, una sobre el paro, recién estaba durante el día mirando números, como decimos, muchas cosas son previsibles, lo que no es previsible es de nuevo el paro con piquete, es decir, hay que dejar, el paro es un derecho, pero hay que dejar que la gente se exprese, el que quiere trabajar tiene que poder trabajar, el piquete es violencia, no confiar a los argentinos, mucha gente quiere trabajar y no la dejan, y lo vimos todos los días, hay que separar. Y otra cosa que para mí es contundente con respecto a lo que es el conservadorismo populista en la Argentina. Dentro de mi trabajo de ver en la Argentina, la democracia moderna, en el 83 era fecha, 25 años gobernaron el justicialismo, y 11 años sectores no justicialistas. ¿Cuántos paros se le hicieron en los 25 años? ¿Tiene idea de los 25 años de gobierno justicialista? No, no. 17. ¿Cuántos años se le hicieron? ¿Cuántos paros se le hicieron a los gobiernos no justicialistas? En 11 años de gobierno justicialista se le hicieron 28. Quiere decir que a uno se triplicaron la cantidad de paros por año. Esto tiene que ver también con una forma que se utiliza, se utiliza efectivamente, y no todos, porque hay derechos a reclamar, pero que se utilizan algunas organizaciones, claramente por un signo partidario. Y no me vengan a decir, acá lo saben todo bien, que los 25 años de gobierno peronita fueron todos gobiernos a favor del pueblo, si no, vengan y digan, defendimos a Menem, defendimos a todos. Entonces, hay en los paros un carácter partidario, que es malo, es antiguo, no veíamos hoy que atrasa. Esto no quiere decir de nuevo que no haya gente que tiene sus derechos y que lo puede reclamar, y eso está muy bien. Pero no atrasa todo lo que vimos hoy, nosotros tenemos que mirar el futuro. Yo insisto, yo después ahora, estas últimas semanas estuve tanto en China como en Estados Unidos. ¿Cuál es el debate de lo que está pasando? Insisto, ¿en un sistema o en otro? ¿Cómo discutimos el 5G? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial a favor de la gente? ¿Cómo se generan nuevos empleos al tiempo que están destruyendo los empleos del pasado? Esta es la agenda nuestra hacia el futuro, esta es la agenda del presidente y del gobierno de Campo. Pero lo que es cierto es que la Argentina tiene otros problemas hoy, no a resolver, o sea, es el empleo, la actividad, la educación. Pero ningún problema se resuelve, y todos lo sabemos, solamente mirando la coyuntura. Vos tenés que mirar la coyuntura, pero con unas perspectivas, a dónde damos los 5 años, a dónde damos los 10 años, nosotros miramos el futuro. Y a mí me dicen, con todo respeto, me dicen, no, acá lo mismo, acá están con una perspectiva más abierta. Yo quiero escuchar las ideas económicas del señor Kicilofi y del señor Fernández. A ver, al revés, es claramente una regresión en lo que la Argentina fracasó. Estoy convencido que es. Nosotros no podemos no discutir con todo respecto a Marcelo, el modelo del futuro, cómo nos vamos a ampliar, cómo vemos al mundo, un mundo que nos cambia frente a los ojos. No podemos desconocer. El mundo ya está discutiendo, en cualquier circunstancia, insisto, cómo se despliega el Internet de las cosas. Y esto implica también cómo generamos trabajo para los chicos de Jujuy, o cómo generamos trabajo para los chicos de Berazategui. No podemos pensar que va a ser solamente, perdóname, la sustitución de importaciones en términos genéricos, como se dice. Me hizo una alusión al paro y acá hay dos. No sé, quería decir algo, Palazzo. Sí, las estadísticas indican con claridad que el presidente que tuvo un paro cada cinco meses fue Eduardo Dualde. Después le sigue De la Rúa, le sigue Alfonsín y en menor medida tanto Néstor como Cristina Kirchner. Y cuando uno hace un análisis de la cantidad de paro, el segundo análisis que tiene que hacer es cómo impactaba la pérdida de poder adquisitivo de las políticas de determinado gobierno. Y se va a encontrar que hay una línea proporcional, Ministro, en cuando más se perdió es cuando más se paró. Eso es estadístico. Quiere decir que no tiene que ver con una condición política. Y la otra referencia... El mío es un número objetivo. El mío también. En 25 años, 17. En 11, 28. Pero agarre la pérdida de poder adquisitivo y se va a encontrar. Y la otra referencia, cuando usted hace la referencia a los últimos 70 años, se engloba usted porque usted fue funcionario de La Rúa. Quiere decir que es parte de la decadencia de los últimos 70 años. La decadencia de Cristina no llegó nunca a correrse. Nunca la decadencia... Pero usted hace referencia a las 7 décadas o la cantidad de décadas y usted fue funcionario de gobierno. Pero usted piensa con toda franqueza que tenemos un punto atrás a donde podemos guarecernos. No nos damos cuenta que la Argentina viene cayendo, cayendo, cayendo y podemos mejorar. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Es que podemos mejorar. No, mire... Que podemos... Yo tengo una visión distinta. Podemos tener un futuro mejor. Yo creo que ha habido un programa de inclusión. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Usted cree que la gente para porque nosotros convocamos un paro? No, yo creo que hay gente que para. Y está muy bien. Es un derecho. Porque la gente... Es un derecho que la gente pare. Pero... Y si todos juntos dijéramos no hagamos piquete... Ahí está. Me gusta... Buen tema lo que plantea. Buen tema. Porque hay... ¿Cuántos piquetes, como usted le llama, o cortes hubieron? Dos puentes y diez calles. Hay millones de calles por donde transitar. En lugar de cuidar el tránsito, que la ministra que se encargaba de eso cuide las relaciones que tienen los jubilados, que tienen los trabajadores. Los míos están en las estaciones de servicio, pero esa gente no tiene trabajo. Pero para... Esa gente que va a protestar en la calle es porque no tiene ninguna posibilidad de parar de nada. Pero ¿no sería bueno que para dirimir esta amable controversia entre nosotros, digamos, hagamos unos sin piquete a ver qué pasa? ¿No sería bueno que el gobierno se haga cargo de esta situación y que deje de echar la culpa a los demás? Yo le doy un ejemplo. Usted acaba... ¿Usted está a favor de cortar la ciudad de Buenos Aires? ¿Usted está a favor de cortar la ciudad de Buenos Aires? Sí, la gente de Almería fue la que cortó las calles. No, no. ¿Cómo que no? Pero hubo un paro sin piquete hace 20 días atrás. Yo creo que la honestidad intelectual se basa en decir, mire, esto es una copa. Usted puede decir que es un vaso. Yo digo, mira, a lo mejor es una copa. Ahora, si me decís, es un salame, no, es una copa. Me permite rebatirle... No fue la Gendarmería. Me permite rebatirle... Mírenlo, miremos las imágenes. Me permite rebatirle hace 20 días. Hubo un paro convocado por el Frente Sindical junto con la CTA que no tuvo cortes. ¿Y cómo terminó? Terminó en un acto y después la Ministra Bullrich terminó denunciándonos por asociación ilícita, ideológica, cuatro miembros que convocamos la media fuerza. Y aclaro que yo no soy peronista, soy afiliado radical, así que a mí no me englobe dentro de la... No, todos nos conocemos, así que ya sé. Pero son cosas distintas. Pero yo digo... Pero digo, terminó con una denuncia por asociación ilícita, ideológica y no hubieron cortes. Pero separemos yo lo que estoy diciendo y lo digo con toda claridad. A nosotros nos parece, nos parece que faltando, y voy a abonar más mi argumento, estábamos mirando recién los números, el programa empezó faltan dos semanas para el cierre de lista y cuatro semanas para los candidatos. El gobierno, nosotros pensamos que bien, ustedes piensan que más. Va a seguir con su política. ¿Usted piensa que por el gobierno va a cambiar la política en lo que nos falta? No. Entonces es un paro político. No lo va a ser, pero por él lo va a ser... Pero cuando lo han presionado los mercados han cambiado política. Cuando lo presionan a los trabajadores ustedes no le dan... Pero a ver, ustedes creen que echándole la culpa a los demás... Déjeme terminar, yo no hay que terminar. No, no, porque usted está hablando de él y yo todavía no pude hablar. Bueno, lo que pasa es que estamos en una mesa con Josame y claro, quiere hablar con otra. Me parece que está por tocar a mí. Si usted me habla de una ministra, ¿de qué ministra me habla? ¿De la montonera? ¿Me habla de la menemista? ¿Me habla de la funcionaria? ¿La ministra de De la Rúa que le bajó el sueldo a la gente? ¿A la de la coalición cívica de Carrió? ¿O esta ministra que tiene... Hablo de la ministra que tiene... Dando una pelea contra el narcotráfico como nadie en la Argentina. Estamos orgullosos. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Estamos orgullosos de la ministra. La ministra dio una pelea contra el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando de los paros... Pero vos me dijiste que a qué ministra hablamos yo te digo que a qué ministra me está hablando. Vos me decís de qué ministra hablamos una ministra que está... Porque yo esto lo vi con los militares poniendo el ejército, poniendo a los gendarmes y terminó como terminó. Y ustedes, en vez de gobernar, están amedrentando a la gente con todo esto. ¿Y sabe qué? El hambre, la desigualdad social que existe hoy no es responsabilidad del pueblo. Es de los que gobierna. Y háganse encargo. Porque van a ser casi cuatro años y todavía le siguen haciendo la culpa a 70 años. ¿Qué tiene que ver con los 70 años este gobierno? Usted sabe mejor que nosotros que los que heredamos hace tres años... ¿Sabe qué es el seguro? Déjeme terminar. Porque trabajé toda mi vida. Vamos a dejarlo terminar y después vuelvo a volver acá. Pero hace rato que te hablan solo. Pero está molesta. Si hablo solo, me voy. Usted me invita a la suya, me invita a la tuya. Que hable él, lo escuchamos. Me invita a la tuya. Después me invita a la tuya, yo voy. Lo invitamos después a esta. Yo lo que te digo, lo que te digo, que entramos ya claramente en un proceso... Ustedes hicieron una estafa electoral. Mintieron todos. No cumplieron con nada. ¿Cómo se llama eso? En un proceso... Estamos ya en un tema electoral. La gente va a decir probablemente un modelo u otro modelo. Habrá gente que participa. Tendrá un tercer modelo. ¿Tiene nada que ver eso con los compromisos políticos de ustedes? Después lo que vos respetás, José Luis, porque... Déjame terminar. ¿Qué quiere decir? ¿Que le falta el respeto? Me está mintiendo en la cara. Yo quiero volverle... No, no, no. No soporto que me insta en la cara. Déjame terminar. Sobre un tema. No, no. Es algo que vos dijiste y me parece importante aclarar. Es difícil pensar que este gobierno tiene algo que ver con el futuro. Más allá de que yo reconozco que el PRO ha hecho de la apelación al futuro, de la invocación del futuro, una de las consignas fundamentales, sin que sepamos nunca exactamente cuál es ese futuro que promete. Pero si hay alguien que tiene que ver con el más triste pasado argentino, es este gobierno. porque este gobierno nos hace acordar a los ajustes que a lo largo de esos 70 años donde hubo grandes gobiernos que impulsaron el desarrollo de la industria, que generaron en última instancia la sociedad argentina moderna, que son los responsables del fortalecimiento de la organización de los trabajadores, pero también hubo muchos golpes militares en esos 70 años que ustedes dicen que quieren dejar atrás y en esos golpes militares gobernaron de una manera demasiado parecida a lo que está haciendo este gobierno. Pero no es así, es una chicana barata. Déjame, no es una chicana barata, porque nunca en la Argentina, incluyendo esos momentos en que se gobernaba también por acuerdo con el fondo, hubo que ir a pedirle permiso al fondo para tomar las medidas más elementales de política económica. Entonces, no hablemos del futuro, porque todos queremos el futuro, pero el futuro tiene que apoyarse en la reivindicación de todo lo importante que hubo en estos 70 años en la Argentina. Es decir, el peronismo existió en la Argentina, el 17 de octubre existió, la organización de los trabajadores que hoy paró es heredera de esa historia. Y la sociedad moderna argentina es esa, no es la de las fantasías de ustedes, ni la realidad de estos últimos tres años que ha sido de desempleo y de hambre. Porque si este programa lo está escuchando, algunos de los argentinos que hoy no pueden comer. Esa sociedad que vos reivindicás, dejó el 30% de pobreza y no la medía. Y ustedes, Cristina Fernández, dejó el 30% de pobreza. Y ustedes la aumentaron. La dejó, y ustedes la aumentaron. Estamos en los niveles similares. Pero entonces, eso que vos reivindicás con todo respeto, no te das cuenta que dejaron el 30% de pobreza y que eso, si no cambiamos en la Argentina, va a seguir funcionando. Tenemos que mirar. Perdón, ¿puedo terminar? No me dejo terminar yo voy a dejarlo terminar. ¿Cómo cambiar la gente? Déjame terminar, por favor. Sí, te digo claramente cómo mirar el futuro. Nos miramos integrando al mundo, nos miramos integrando nuevos empleos, modernizando nuestro aparato productivo, todo lo que vos decís. Yo puedo coincidir o no, pero estás mirando en la Argentina por lo menos de 40 años atrás, que no es posible en el futuro. ¿Integrarse al mundo quiere ser socio de Bolsonaro? Haber liquidado el Mercosur, eso es integrarse al mundo. Es trabajar simultáneamente con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con Japón. Antes no se trabajaba con China, con Japón. Se trabajaba con Irán y Venezuela y vos lo sabés mejor que nada. China llegó a ser la segunda destinataria de las exportaciones argentinas durante el gobierno kirchnerista. No me digas que lo inventaron ustedes. Hay una nueva realidad en el mundo que ustedes no saben leer bien. Porque mientras todos los países fortalecen su desarrollo industrial y protege su mercado interno, ustedes hacen exactamente lo contrario. Yo entiendo que muchas veces como Moreno justifica a Bolsonaro o le parece bien alguna cosa. Nosotros no creemos mayor apertura, sino que el comercio genera más valor para la gente y que beneficie a los chicos de la quiaca. Sí, creemos en eso. Vos crees en otras cosas. Yo no me ofendo, pero vos crees en otras cosas. Efectivamente, vos crees que hay que cerrarse por completo y que el comercio destroza las economías. Cerrarse por completo. Bueno, déjame terminar. Usted, lo que acaba de decir. Yo creo, y nosotros creemos, que por supuesto cuidando nuestras economías se puede hacer una inserción inteligente al mundo. y que son las economías que funcionen y que le dan laburo a la gente y que eliminan la pobreza. Porque en el fondo estamos discutiendo cómo eliminar la pobreza que es una vergüenza para todos. Cómo eliminar la pobreza pensamos que mejor la inserción inteligente al mundo. Ustedes piensan que no. Lo confrontará la gente votando. Yo lo que digo, que hacer un paro cuando ya esté desarrollado un proceso electoral termina siendo un paro que tiene características políticas, partidarias, no políticas, partidarias. ¿Vota de acuerdo a dos semanas del comienzo del proceso electoral? Yo estoy de acuerdo en hacer un paro cada vez que los trabajadores argentinos entienden que necesitan... Debido es un preso político. Escúchame, preso político, es decir, preso es el preso que está detenido sin una decisión judicial. Entonces, hay algunos de esos presos políticos, el caso más claro no es de esos presos, el caso más claro es el de José López, que yo no defendería como un preso político. Pero ustedes tienen que reconocer que prácticamente todos los detenidos en relación con estos procesos están mal presos porque no tienen sentencia firme y no se cumple con las normas respecto a la escarcelación. Entonces, eso tiene que ver con otra cosa, que como ustedes han manejado a la justicia de Comodoro. No podés compararte vos como preso porque lo sufriste con estos tipos de presos políticos. Me agrada que digas lo de López, expandir un poquito más. Cristóbal y Lázaro son presos políticos. Dejémonos de lo ser, ché. Escúchame, pero te lo digo con respeto. Vos deberías preocuparte más por el hecho de que tenemos un fiscal de la Nación que hace semanas que está en rebeldía. Pero por favor, me preocupa. Pero me preocupa. Yo no tendría Y tiene encima de él un superior que es el procurador que no hace nada. Pero quieren hacer bolsa. Y hoy el presidente de la Nación lo sentó al lado de él en el acto del Día del Ejército. Quieren hacer bolsa la causa de los cuadernos, que es la causa más escandalosa. No es la causa. A vos no te da. La causa de los cuadernos. Le dicen la fotocopia ¿Quiénes son los interesados en que no se avance en la causa de los cuadernos? Sí. Ustedes. Porque, ¿quién tiene más que ver con el cártel de la construcción? Pero no somos... Los grandes empresarios de la construcción. Entonces yo acepto y más importante que lo acepte yo es que lo dijo Alberto Fernández el otro día, que sería una necedad desconocer que hubo hechos de corrupción en ese sentido. Pero da la casualidad que los empresarios que son los que reconocen haber cometido hechos de corrupción salieron todos en libertad. Y hay un funcionario no arrepentido, no funcionario, perdón, un empresario que es el caso de Ferreira que como era amigo político del kirchnerismo sigue preso. Entonces esa causa... Pero no te parece que estás defendiendo una cosa indefendible. No estoy defendiendo, estoy diciéndote que yo creo que la industria de la construcción y las licitaciones de la obra pública estuvo cartelizada desde hace muchísimos años, por no decir décadas. Y ustedes no han hecho nada por terminar con eso. Entonces no tienen ninguna autoridad. No me quiero enojar. Es más... Nosotros pagamos, el kilómetro de asfalto un 50% de lo que lo pagaban a usted, un 50%. Y además, ¿sabes lo que me enoja? Cuando dicen el cemento no se come. Yo no les abofeteé la inteligencia de la gente. ¿Cuántos dirigentes dijeron del Frente para la Victoria el cemento no se come? Señores, hay una visión del futuro. Tenemos que hacer obra... Que no conozco mucho que el dicho de eso. Seguramente hubo uno que lo dijo y ustedes lo repiten. Porque en general los dirigentes del Frente para la Victoria son suficientemente inteligentes como para saber que un buen gobierno es el que hace las obras que tienen que ver con el desarrollo a mediano y largo plazo pero que fundamentalmente atiende a las necesidades de hoy. Porque hoy hay gente que tiene hambre en la Argentina. Y cuando ustedes tomaron el gobierno no existía eso. Había pobreza. Pero ahora hay más pobreza. Ahora hay más pobreza. Y además había un gobierno que cuando había un despido en una fábrica una crisis tenía un mecanismo de asistencia de tratar de conciliar de evitar los despidos. Y ahora lo que tenemos al contrario es un gobierno que despide. ¿Vos pensás que había menos pobreza que en Alemania como decía Aníbal Fernández? No. Es lo que decía él y lo que digo yo. Yo pienso lo que yo digo no lo que vos te convendría que yo dijera. Yo no creo que había menos pobreza que en Alemania. Había menos pobreza que la que hay hoy con el gobierno de Macri. Lamentablemente lo mismo. Había menos hambre que la que hay hoy con el gobierno de Macri. Lamentablemente. Había un gobierno que tenía cierta preocupación por regular la economía en beneficio de un criterio de equidad social digamos así. Hoy ustedes nos han llevado a tener una situación de endeudamiento que condiciona al futuro argentino de un modo que acá sí que va a haber pesada herencia. Y entonces cuando vos decís cuál es la propuesta económica más clara ustedes nos han metido en este lío y el primer paso es salir de esto. Pero a ver pero de nuevo homenajeemos a la gente que nos escucha la inteligencia. Nosotros todo lo que está pasando es responsable de estos tres años de gobierno pero por favor yo no se lo cree ni un chico de cinco años. Yo no dije que todo. No se lo cree un chico de cinco años. En lo fundamental sí. No se lo cree. Ustedes recibieron un país con problemas. Con problemas. Lo van a entregar lo van a entregar porque no van a seguir ustedes. Lo van a entregar con mucho más problemas de los que tenía la Argentina en el 2015. Nosotros pensamos que encaminamos las soluciones y lo decimos orgullosos y miramos el futuro y pensamos que tenemos una visión de futuro más inclusiva es decir más inclusiva mucho más inclusiva que la que tienen ustedes. Permíteme una pregunta. Porque sinceramente pienso que quieren volver a un modelo productivo que ya hace 50 años que en el mundo no está más. No está viable en el mundo. Supongamos que yo quisiera creerte. Por un momento aceptá. Y supongamos que yo quiero creerte también. Tendría que poder apoyarme en algo de lo que han hecho en estos tres años y medio para poder creerte. Entonces yo digo no, Lombardi me está vendiendo un modelo de futuro mucho más moderno mucho más sustentable pero gobernaron en tres años y medio trajeron al fondo monetario agravaron la situación social desmantelaron cosas tan importantes como era lo desmantelaron parcialmente para ser justo como el sistema científico-tecnológico la universidad fue también condenada a una situación de achique presupuestario tremendo la cultura no vive precisamente su mejor momento hoy en la Argentina y entonces ¿cuál es ese futuro en el que yo quisiera creer? Vos me preguntaste y yo te contigo en este momento mientras nosotros estamos hablando se están desarrollando 1800 obras de cuáles 800 van a estar terminadas antes del fin de año y el asfalto lo pagamos para tu pregunta sobre qué cambió de la corrupción la mitad un 60% de lo que lo pagaban en el kilómetro de asfalto eso son datos objetivos si no es solo que pusiste a los no quiero decir a los delincuentes a los presuntos delincuentes están todos en el maquillo acusados sino que generaste un sistema de transparencia por el cual no tenés una denuncia de corrupción en las obras de los que vinieron y se están desarrollando 1800 nosotros hablamos acá pero sin embargo en el riachuelo se está saneando de verdad y en las obras de energía solar en Jujuy están y vos la ves y a nosotros creemos en eso son decisiones distintas nosotros ingenieros nos gusta transformar la realidad y creo que la estamos transformando y sentando la base con un proyecto de desarrollo a futuro que lamentablemente los años de riqueza que tuvo Cristina no lo hizo contame que puertos se hicieron que aeropuertos que obra de infraestructura hizo que hicieron cuatro años de Néstor y ocho de Cristina no están y se vivieron momentos de bonanza y no están y eso es así agradecemos a los dos que hayan estado esta noche con nosotros quería decir algo más vamos a hacer 30 segundos finales 30 segundos finales a mi me parece a mi me parece que cualquier proyecto económico o de desarrollo que pretenda basarse en el hambre la pobreza y sobre todo la dependencia a través de acuerdos como el del fondo monetario es absolutamente irreal en el caso que uno quisiera creerlo la verdad que lo que yo quería creerlo era simplemente retórico es decir a mi estos tres años y medio me han convencido más todavía si hubiera sido necesario de que no hay otro camino que el que se emprende dándole prioridad a la atención de los sectores más humildes a la justicia social y a la participación de la gente y esto ha terminado en lo que tenía que terminar es decir un gobierno que vendió ilusiones y hoy nos enfrenta a estas tristes realidades 30 segundos finales nosotros creemos que tenemos que estar mirando el presente en los debates del futuro que el futuro está lleno de oportunidades de Argentina que hay que discutir los debates que discute el mundo que la alianza con Venezuela y con Irán cerradito cerradito así mira donde nos llevó y que obviamente reconstruir las instituciones de la república es clave que nosotros necesitamos mejor justicia tenemos mejor justicia que teníamos hace 3 años tenemos un poder legislativo que discute yo te voy a poner un solo ejemplo un solo ejemplo el presidente de la nación que tiene una posición conocida con respecto a la interrupción voluntaria en embarazo propició y se discutió y se discutió el año pasado y se discutió con toda libertad y todos pudieron expresarse hoy el candidato Alberto Fernández dijo que no era el momento para discutir eso en Argentina nosotros creemos en la madurez de los argentinos que cada argentino está en condiciones de discutir que cada argentino sabe cómo tomar el destino en sus manos tenemos confianza no necesitan de una mamá que la señale con el dedo Alberto Fernández habló a favor de la despenalización pero no quiere debatirlo ahora gracias lo dejamos si quieren discutir gracias le quería preguntar está Manuela Castañeda gracias bueno la escuchaste Hernán Lombardi dijo que los piquetes no se podían hacer la verdad que tiene una definición muy antidemocrática de lo que son los derechos constitucionales argentinos como es el derecho a huelga que implica el paro y también la expresión callejera en primer lugar solidarizarme con todos los trabajadores que fueron a los cortes y repudiar la represión que se sufrió en el puente Porredón y la ministra Bullrich lo que dijo fue que están cansados de los paros y que lo que querían con las barreras chinas era frenar a la gente bueno lo que pasa es que estamos realmente viviendo en este momento en la Argentina a pesar de la dirigencia sindical tradicional que no ha llamado a un paro activo sino a un paro dominguero porque lo cierto es que los piquetes realmente los venimos garantizando con la izquierda y muchos trabajadores despedidos como los de Pilkington que estuvieron hoy por la mañana realmente es una manera de expresar el hartazgo y la bronca como decían al inicio del programa que hay en este país y se vio hoy pero se vio ayer también en la marea verde impresionante que copó el Congreso y cierro con esto porque me indignó lo que dijo Lombardi en relación al gobierno siendo democrático sobre el aborto porque se vio obligado a abrir el debate pero usó todo su poder legislativo para votar en contra y la verdad que habremos sufrido una derrota táctica el año pasado pero el debate vamos a seguir exigiendo que se abra Emanuela ustedes siempre hablan del paro dominguero pero los paros tienen efecto cuando la CGT para y para el transporte más allá de los cortes que hacen ustedes yo creo que por supuesto se necesita que todas las gremiales y todos intervengan en el paro sobre todo los que tienen poder de fuego como las centrales pero los piquetes garantizan la verdad que la mitad de los trabajadores argentinos están precarizados o como se suele decir en negro y no tienen derechos sindicales para poder elegir qué medidas hacer y con la izquierda buscamos también proteger esos sectores que la dirección sindical tradicional posterga Acuña no sé quería decir algo me parece sí también solidarizarme con la situación porque yo creo que todo es una estrategia del gobierno para que hoy estemos hablando de esto justamente y no del paro también le quiero aclarar que lo del transporte es importante porque en definitiva cumple una función que el que quiere ir a trabajar puede tomar pero es un trabajador también el transporte ahora el de las estaciones de servicio como el nuestro para porque quiere parar porque está de acuerdo con el paro y es solidario con todo lo que está sucediendo le quería acá lo que tiene que quedar en claro para los que no entienden o no estuvieron sindicalizados es que nosotros no paramos cuando nosotros queremos nosotros paramos cuando la gente cuando la gente te pide el paro y lo necesita el paro como medida de protesta y otros lo harán como pueden como lo hicieron los sectores sociales en la calle ahora hace falta poner el ejército que han puesto de gendarmes y policía en la calle para controlar que si la gente iba protestaba a lo mejor un rato en el puente y después iba al obelisco y hacía su acto cada vez que nosotros hicimos una movilización o los sectores de izquierda hicieron una movilización los problemas los generó el mismo gobierno con esta gente que manda que no si no hay ningún desmane no hay ningún problema problemas los generan ellos para que justamente no se hable de la contundencia del paro y los problemas que hay del paro está Eduardo Cachanos que es un importante economista estabas viendo el debate Roberto Roberto perdón si querés cambiarme no no hay tanto invitado que cambio Roberto y como como ves todo esto lo de hoy la discusión bueno ese debate era realmente era para divertirse un rato me hubiese gustado dar algunos datos cuando estaban hablando pero bueno más allá de eso a ver eh es cierto que hay menos trabajo si es cierto estos son datos de la Secretaría de Trabajo entre marzo del 2018 antes de que empezara la recesión en abril empieza la recesión y febrero mañana justo salen los datos de marzo pero bueno de este año febrero de este año el sector privado perdió asalariado 174 mil puestos de trabajo el sector público aumentó 12 mil puestos de trabajo si o sea estoy hablando nación provincias y municipios entonces ché mira hablaban del fondo monetario ¿querés bajar el gasto? no ¿y cómo lo financiás? tenés que tomar deuda o tenés que emitir moneda o tenés que aumentar el impuesto entonces yo me encuentro una Argentina medio loca porque por un lado los dirigentes sindicales dicen no queremos que bajen el gasto público y denuncian el endeudamiento con el fondo si no querés que bajen el gasto ¿cómo querés financiarlo? explícame porque no 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 es básico y el gobierno dice yo no puedo bajar el gasto porque tengo un conflicto social y en realidad el conflicto social también lo tiene nadie se pone de acuerdo en solucionar el problema de la Argentina no hay ideas para sacar el problema de la Argentina yo te diría que la única salida que hoy tiene la Argentina es incorporarse al mundo exportar si vos vas a pensar que vas a conseguir mover el mercado interno con 44 millones de argentinos de los cuales un tercio es pobre otra parte está con el agua hasta acá cuál es la inversión que necesitas para invertir en un país en esas condiciones mínimas por lo tanto no vas a crear puestos de trabajo entonces yo te diría Argentina necesita desesperadamente exportar producir ¿me dejás que te muestre un simple gráfico? a principio a principio del ciclo Argentina exportaba entre el 2% y el 3% del total de las exportaciones mundiales hoy exporta el 0-3% del total de las exportaciones mundiales Canadá Australia etcétera mantuvieron su participación en el mundo si nosotros hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial mirá donde cae el gráfico habla por sí solo tendríamos que haber exportado el año pasado 572 mil millones de dólares ¿y de quién fue la culpa entonces? cuando dijiste me quiero ir del mundo sustituir importaciones y todo ese verso Argentina se cerró empezó a ser ineficiente no pudo exportar y no creó puestos de trabajo ¿de Perón fue la culpa? no viene desde la década del 30 empieza en la década del 30 con la crisis del 30 todos los países empiezan a cerrar sus economías aumentan el gasto público etcétera Perón lo continuó los otros países lo dejaron pero además de Perón otros gobiernos también hicieron los radicales los militares todos hicieron más o menos lo mismo entonces yo escucho hablar de la industria acá los países no crecen por la industria ningún país desarrollado hoy es industrial el 60% del producto bruto de los países desarrollados es el rubro servicios y el 60% de los puestos de trabajo es del rubro servicios ahora yo te pregunto si la máquina va a hacer el trabajo cerebro intensivo estamos teniendo un sistema educativo para preparar a la gente para que trabaje en ese nuevo mundo escucho todo esto y parece que quieren volver a poner tuercas y creen que producir un tornillo eso es crecimiento totalmente volado Menéndez para usted la llave de la generación de puestos de trabajo por donde tiene que pasar hay que cambiar un modelo económico yo está muy bien quizá tener una mirada hacia atrás en la historia argentina y cuáles han sido desde una lógica liberal los aspectos que han sido negativos para nuestra historia nosotros tenemos otra mirada por supuesto reivindicamos una Argentina productiva reivindicamos las políticas que generan el desarrollo del país a través del trabajo ahora lo que hoy está claro es que fracasó un modelo económico esto es lo que hoy se ve hoy se vio en el paro más allá de la discusión de la forma en que hoy se expresó yo quería agregarle una forma que tiene que ver con las ollas populares porque quizás uno de los datos que este gobierno incorporó como algo nuevo que es la instalación del hambre en la Argentina hoy ha habido paros ha habido un cese de actividades acompañado por la inmensa mayoría de nuestra sociedad porque la situación está mal y así lo amerita y este mensaje me parece que no está teniendo en cuenta el gobierno pero también ha habido infinidad de ollas populares en todo el país porque el dato nuevo que hoy encontramos en la realidad social del país es que los trabajadores tienen que volver con sus chicos a los comedores y esa es la situación hoy que hay que atender y que podría resolver el gobierno pues la verdad es un gobierno en retirada es un gobierno que está que se le puede pedir poco pero me parece que hay algo que sí si son funcionarios honestos y con un mínimo de sensibilidad que no dejen un país vuelto a situaciones de hambre donde lo que han proliferado el lugar de las fábricas y el lugar de lo que ellos vinieron a prometer son infinidad de comedores que están llenos los invito a recorrer de punta a punta el país lo que hoy desarrollan los movimientos sociales la iglesia los centros comunitarios está lleno de trabajadores que van con sus chicos a alimentarse el gobierno el gobierno está en retirada ¿en qué sentido? dice Menéndez no, pero Menéndez no tiene razón a mí me gustaría plantear dos cosas una la protesta social es un derecho garantizado por nuestra constitución y nosotros somos un gobierno que la respeta pero también hay que ser conscientes que ningún derecho es absoluto y hay otros derechos como el derecho a la libre circulación y el derecho a trabajar sería interesante que los sindicatos tuviesen un sistema interno por ejemplo para controlar aquellos delegados sindicales que apretan a los trabajadores que quieren ingresar a sus lugares de trabajo y les fue impedido y además esto yo quiero tomar lo que decía Cachanos que me parece que es muy interesante a los empresarios que apretan a los trabajadores para que nos falten ah no eso no es así las denuncias están puestas hoy averiguen las denuncias que hay hoy con respecto a ciertos delegados en determinados sectores en donde efectivamente llevaron adelante cierto impedimento a trabajar y usar el transporte también es una manera de impedir el trabajo como dijo hoy la ministra Bullrich hagan un paro sin el paro de transporte a ver qué pasa y les digo esto quiero tomar lo que decía Cachanosky en relación a cómo cambian los modelos de trabajo por ejemplo en mi oficina en mi oficina trabajaron todos no fueron al lugar de trabajo porque no tenían modo de movilizarse usted que burri me habla de la que recorrían los indiquiatos incluso el mío elogiando al movimiento obrero quiero terminar la idea porque es interesante ver esto señores ustedes tienen que replantearse los nuevos modelos de trabajo la gente trabaja desde su casa no tiene que ir a trabajar entonces realmente lo único que podemos medir es las pérdidas las pérdidas de un día en donde toda la movilización que ustedes hacen que efectivamente es un paro político un paro electoral que tienen una necesidad porque tienen un cruzamiento electoral todos los sindicatos argentinos que están directamente relacionados y filiados con un sector o con una bandera política lo que me parece que tienen que plantearse es que van a hacer con todo este nuevo sistema de trabajo en donde no importa siguen trabajando de su casa siguen produciendo y saben que la plata va para otro lugar la gente mira hacia otro lugar me encantaría responderte sos funcionaria del gobierno ¿verdad? no soy diputada de la nación representante del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires en mi caso que es la asociación bancaria le levé 8 proyectos en paritaria para discutir mientras el ministro de la triaca avance tecnológico y su impacto en el empleo cuestión de género seguridad en las entidades financieras ¿sabe cuál fue la respuesta de triaca de los empresarios asociados? que eso no se discutía lo único que le interesaba era discutir lo único que le interesaba discutir eso pero mi mecanismo de negociación es con mi contraparte que es el sector empresario el sector empresario acompañado por el gobierno se negó a esta discusión entonces tenés un muy lindo discurso pero avisale a tus funcionarios de gobierno que comparten con vos tu espacio político que lo pongan en práctica porque no lo hacen y además Bullrich a mí no me tiene que decir a ningún dirigente sindical Bullrich no nos tiene que decir cómo tenemos que hacer un paro porque para eso tenemos nuestra organización y nuestros mecanismos donde los afiliados deciden la ministra Bullrich que en lugar de custodiar el tránsito se dedica a ser parte de la solución de los problemas que tienen los argentinos acabamos de sacar la ley de economía de conocimiento es importante que le digamos también a la gente es una ley muy importante que justamente quiero recordarle señora diputada quiero recordarle imposible hablar con usted quiero recordarle no interrumpe es feo eso no pero déjame de última lo que yo te pregunto porque te cerraba en un discurso yo te acabo de dar ejemplos pero le acabo de contar algo muy importante que no hemos querido discutir y el pueblo pero usted habló con Triaca ahora está SICA con SICA se trabajó una ley muy importante que se aprobó la semana pasada en el Congreso que es la ley de economía de conocimiento que implica esto más de 215 mil puestos de trabajo en todo el sector tecnológico y lo más importante es el programador el programador programa de su casa no tiene que ir a una empresa con presentismo entonces eso ustedes también lo tienen que empezar a revisar para este tipo de medidas que utilizan que lo único que hacen es hacer perder 40 mil millones de pesos a toda la Argentina la realidad es concreta diputada la realidad es que los puestos de trabajo se están destruyendo más allá de las buenas intenciones que usted expresa lo que usted tiene que ver desde una mirada autocrítica de un gobierno que está llevando este desastre social es señalar cuan van a ser las modificaciones de una política económica que lleva no a crear empleo como usted añora señala y plantea la realidad la absolutamente retruca porque se están destruyendo empleos no es verdad lo que usted está diciendo no es verdad que se están creando empleos las fábricas están cerrando hay un informe hoy de la PyME donde las PyME están cerrando a diario entonces es muy difícil discutir así es muy difícil discutir con una funcionaria con una diputada que nos plantea que nos plantea una realidad que está de espaldas que está de espaldas con lo que sucede a ver Manuela justamente para ver yo la escucho diputada y parece un poco o bastante por fuera de la realidad porque decir que el problema de hoy fue que la gente quería ir a raudales a trabajar y fuimos un pequeño grupo minoritario que se lo impidió es de estar de espaldas a la pobretarización de la clase obrera argentina no solo lo que están desempleados más del 12% en el conurbano bonaerense que es uno de los picos más alto desempleo de la Argentina sino aquellos que tienen empleo y que no pueden pagar la boleta de la luz o que no llegan a fin de mes es una realidad muy contundente y lo que se expresa hoy y lo que se expresó ayer con el movimiento de mujeres en Argentina son datos importantísimos a tener en cuenta para todo el arco político argentino para este gobierno que está acá y para el gobierno que venga son alertas porque hay movimientos con tradición de lucha y más lo voy a decir hoy que se cumplen 50 años del cordobazo con una tradición de la clase obrera de lucha que les van a marcar la cancha porque acá hablaban también del FMI porque lo escuché por lo de Fernández también porque hablan del FMI y se tratan de parar como oposición pero Fernández dice que no hay que mantener las relaciones con el FMI pero el FMI es reforma laboral y reforma previsional los sindicatos que van a hacer campaña por Fernández van a apoyar la reforma laboral y la reforma previsional a mí me parece que no hay que apoyarla entonces este juego que intentan meternos a todos dentro de la polarización para impedirnos pensar salidas para los trabajadores las mujeres y la juventud me parece que hay que empezar a cerrarlo y por eso bueno una cosita ya que me han aludido pero no puedo estar teniéndolo a usted de eco le quiero recordar acuñese usted tiene que respetar la voz del otro eso es democrático yo la respeto pero usted también respete lo que está sucediendo en el país no puede decir eso el primero que dijo usted no me conoce usted no puede decir que yo falto el respeto pero ve que la que no deja hablar es usted pero como me va a decir que faltó el respeto porque no me deja hablar tampoco no entonces yo falto el respeto porque dice usted que yo no la dejo hablar usted hace lo mismo recuérdese usted que el primer ministro Triaca el primer paro que hicimos casi pasando el año de gobierno dijo que era un paro político y hoy están usted repitió lo mismo a ver acuñe vamos a dejar la cuchara quiero terminarle quiero terminar con algo los trabajadores choferes de micro son trabajadores y paran también los trenes son gente que trabaja también paran tienen derecho a parar o porque manejan el tren o porque manejan el micro no pueden parar porque tienen que llevar a los que trabajan y que dependen si primero me parece que cualquier alusión personal hablando desde el desconocimiento como lo hizo la candidata y usted no da porque yo soy respetuosa con todos ustedes es imposible entonces nosotros no negamos la realidad la conocemos la entendemos y lo que yo planteo y solo voy a decir esto cuando estoy comentando y comentándole a la gente informándola que nosotros trabajamos en el congreso para que efectivamente haya más puestos de trabajo es lo que anuncié que sucedió la semana pasada ahí tenemos que trabajar todos tienen que trabajar todos los sectores la implementación de una ley no es solamente de un sector determinado los sindicatos los trabajadores las capacitaciones esa ley contiene un capítulo enorme sobre capacitaciones sobre lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico de cómo traspasar esto que decía Kachanovsky poner un bulón a que puedas manejar todo un sistema robótico en una compañía en una empresa entonces me parece que es interesante tomar algunas cuestiones que van surgiendo como por ejemplo esta ley para ver cómo entre todos podemos mejorar la calidad productiva y principalmente ampliar las fuentes de oportunidades para la gente yo lo que veo y con respeto lo digo creo que la dirigencia sindical se quedó en la legislación laboral que defiende a los que están con trabajo pero no contemplan a los que están fuera del mercado laboral el gobierno tampoco el gobierno tampoco bueno no importa pero yo estoy hablando de dirigentes sindicales no estoy hablando de gobierno a ver la cosa es así lo que quieren es tengo esta quindita y no digamos no pueden moverse más nada entonces yo escucho la izquierda y todo hasta el piquetero que quiere que lo mantenga le hace la vida imposible el tipo que va a laburar para pagar impuestos para mantener al piquetero es un país de locos pero más allá de eso en la Argentina hay 650.000 empresas 99% de esas empresas son pymes hasta 250 empleados una pyme esta legislación laboral que no es moderna es antigua no se la puede bancar los puestos de trabajo los pueden crear las pymes exportando entonces cuando yo veo por ejemplo ¿cuál fuimos? ya en el que no quería que mandaran la carta la reunión de cuentas por mail es como oponerse a las cosas más elementales que están pasando en el mundo entonces no es casualidad que el mundo nos pase y nosotros sigamos retrocediendo porque son un obstáculo a la creación de inversión no se lo tomen a mal no lo digo con mala intención lo que digo es que reflexionen porque no están ayudando a la gente a conseguir trabajo están generando más exclusión social porque se oponen a hacer una legislación laboral que haga que la empresa no tenga miedo de contratar gente ¿se entiende lo que digo? la legislación laboral no es para echar gente es para incorporar gente entonces si seguimos con la legislación laboral ya sé 50, 60 años es obvio que vamos a terminar en más pobreza más desocupados más de todos los problemas y la ley de blanqueo no la quieren aprobar va a escuchar palazos son todos los dirigentes sindicales no, bueno, sí, está bien pero yo tengo es decir los convenios colectivos de trabajo discúlpenme pero se actualizan permanentemente y te voy a hacer ejemplo de lo que está proponiendo usted que sea el sindicalismo no, yo te estoy hablando de los indemnizaciones que tienen que enfrentar una empresa una pyme que se funde a ver por juicios que le pueden hacer que son totalmente imprevisibles eso lo saben muy bien ustedes inventaron la industria del juicio y con esa industria del juicio lo que hacen es que las personas no puedan seguir trabajando lo que les digo es cambien la idea porque están trabajando en contra de la gente que está desocupada y los que van a seguir quedando desocupados porque la gente se va a invertir al exterior con esta legislación que hay en la Argentina impositiva, etc. lo que les digo es ayuden a la gente a conseguir trabajo modernizando la legislación laboral no la dejen afuera no la precaricen ustedes esta es la forma yo no dije que esta sea la forma yo les estoy diciendo que es una reforma laboral pero nosotros no gobernamos y yo tampoco gobierno estoy tratando de transmitirles a ustedes que ayuden a la gente vamos a escuchar los palazos los tenemos que entregar entonces en primer lugar con todo respeto quisiera decirle que me parece muy mal gusto que usted plantee que un trabajador que recibe un plan social lo haya tratado como lo trató diciendo de que lo tienen que mantener y todavía le interrumpe el tráfico me parece que un trabajador me parece que un trabajador que no tiene empleo y que tiene un plan social merece el respeto y no esa calificación de que lo tienen que mantener es al revés nadie quisiera vivir mantenido si en el país funcionara una economía que le brinde trabajo y salarios de calidad eso era lo primero lo segundo vuelvo a repetirle tienen un sindicato como el que me toca liderar a mí que le ha hecho propuestas al gobierno y a los empresarios para discutir el avance tecnológico y la reconversión de la mano de obra pero el discurso es muy lindo pero en la práctica no se aboca porque en definitiva terminan únicamente hablando de quita de derechos cuando hablan de una reforma laboral yo doy datos que son ustedes economistas yo no lo soy pero son incontrastables en el periodo anterior entre 2003 de 2015 hubo generación de casi 200.000 inscripciones en personería jurídica de empresas de las cuales como bien dice usted el 99% son pymes quiere decir que con estas leyes laborales con estos jueces que usted dice que fallan a favor de los trabajadores con estos abogados que generan juicio se generaron esa cantidad de pymes que generaron empleo y ahora hay 14.400 pymes menos que quiere decir que el problema de la economía tiene malos datos ¿sabe quién fue el sector que más empleo creó en todo ese periodo que usted está nombrando? los de servicio no sector público mire los datos mire los datos se generaron yo vuelvo a decir mire los datos mire los datos de la cantidad de empresas que se incluyen hay un problema con el sector público porque tengo economistas y los economistas me aportan que hubieran 230.000 empresas están defendiendo las pymes pero la definición que acaba de dar es que son de hasta 250 empleados sin duda esa no es Doña Rosa con un pobre kiosco en el living de su casa sino que es seguramente una persona que tiene un BMW que vacaciona afuera y si es la mayoría del empleo de las empresas argentinas entonces la mayoría de los trabajadores argentinos están en pymes entonces ¿qué? ¿volvemos al esclavismo? ¿no se puede tener derechos laborales? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? de los capitalistas liberales que opinen que porque los empresarios se llenen los bolsillos la sociedad va a estar bien ese es el problema del fracaso del modelo macrista también un gobierno de empresarios para empresarios de sectores concentraron la economía y eso es lo que colisiona con la sociedad argentina lo que tiene que estar en medio del debate son los trabajadores yo lo que quiero es que no haya miseria y explotación son dos objetivos muy distintos por eso miramos la economía desde un lugar es diferente yo lo escuché atenda tener respeto por las jóvenes que empezamos a hablar así que yo lo acabo de escuchar tenga el respeto de poder dejarme terminar la idea ¿no sería progresivo eso? vos te dijiste a mí por lo tanto te contento porque estás diciendo un montón de cosas bueno, lo que le decía simplemente es que no puede ser que siempre haya problemas en la economía y que la crisis la tengan que pagar los trabajadores y que empiece la discusión de la reforma laboral acá hubo un sector que se la llevó en pala los sectores financieros y los sectores seguro también pero los protegen todos entre ustedes y sabés quién también los sectores del agro del campo todos los sectores de la economía caen pero eso se la llevan en pala no va a haber impuestos para ello nadie está discutiendo impuestos para los sectores del agro que manejan divisas ¿por qué tenemos que discutir el salario de los trabajadores? ¿por qué no discutimos el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría que es aberrante? lo pagan los laburantes ¿por qué no discutimos el IVA? ¿quién a la hora de cosas malas y aberrantes? bueno a mí me parece que es hora de pensar alternativas que pongan en el centro a los trabajadores a las mujeres y a los jóvenes y dejemos de manejar modelos económicos y sistemas de favorecimiento permanente del empresariado pero eso no lo plantea ni cambiemos ni la fórmula de Fernández que es amiga de los mercados me parece que tenemos que mirar para el futuro y el futuro es una Argentina con trabajadores una Argentina productiva y con trabajadores con derechos este discurso liberal es pre-peronista es liberal en lo económico pero después necesita la gendarmería y un aparato represivo para poder implementarlo porque en la Argentina hay conciencia de que los trabajadores tenemos derechos y el futuro tiene que ver con recuperar un aparato productivo que este gobierno deshizo por privilegiar la especulación financiera la gente hoy dio un mensaje muy claro me parece que es cuestión de mirar al futuro para volver a pensar nuevamente un país donde el trabajo sea el eje que nos ordene y que nos permita pensar en un futuro integrado inclusivo esta situación tan dramática que estamos viviendo te pido que me dejes responder algo que dijo él que está relacionado los trabajadores nos damos nosotros como trabajadores nuestra propia organización sindical como marca la ley y la constitución ahora si tenemos que esperar que los empresarios nos digan cuál es el modelo sindical de qué forma lo quieren creo que vamos mal yo no dije que lo hablé con los empresarios yo no soy empresario soy economista usted dice que nosotros tenemos que si no pero me está diciendo de qué forma nos tenemos que organizar los trabajadores no no le estoy diciendo eso por lo que usted dice somos los responsables para el mundo que viene y tenemos la mente mira te voy a decir te voy a comentar un solo caso del sector nuestro que ponían a las chicas con pantalones ajustados y de la icra para tener más clientes los empresarios y nosotros no 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 con eso déjame terminar se puede prender fuego viva y no la salva nadie primero segundo cuando tiene familia cuando tiene familia después no la toman más y nosotros prohibimos esa ropa obscena que tenían las mujeres trabajando en las estaciones de servicio eso son los empresarios te digo ese es el modelo que vos proponés bueno cuál es el modelo que yo que la gente se viste de una forma cuando lo dije el que pone los empresarios en qué momento dije en qué parte me perdí no dije ¿cuándo dije que la gente se tenía que vestir como dijo vos dijiste que tiene vos mencionaste no no a ver mi mujer me va a matar ahora cuando llegue a mi casa no escúchame vos querés que la gente quiera tener más trabajo sí o no se tiene que poner calza para tener más trabajo ¿eh? te pregunto este debate realmente es fantástico esa es la discusión de los convenios colectivos de trabajo con una dirigencia fiscal que se aluga en estos términos es muy difícil llegar a una conclusión otra vez un término peyorativo me parece que usted está excediendo los límites del respeto y nos está faltando el respeto yo le pediría que sus aseveraciones de con razón hay desempleo hay desempleo en la Argentina porque hay políticas económicas inconducentes que han llegado a ese nivel de desempleo por supuesto usted habla del tema tributario este país decidió que los trabajadores sigamos pagando impuestos a las ganancias y decidió eliminar las retenciones a los granos y bajárselas a las hojas pero eso también este país no funciona por una serie de cuestiones que no tienen que ver con la legislación laboral tienen que ver con decisiones de política económica y macroeconómica que usted la sabe perfectamente y sigo la lectura suya en Infobae cuando escribe entonces no es solo no lo limite solamente al tema laboral como un buen economista liberal yo lo sigo en las columnas de Infobae siempre cuando escribe y sigo su pensamiento y claramente usted tiene una inclinación a que todo se resuelve con la reforma laboral y no se resuelve con un conjunto de política no, no, no hay lugares en el mundo donde subsidian yo me estoy limitándome a un solo argumento yo siempre digo que la Argentina necesita una reforma una modernización laboral dejeme terminar para no modernización laboral reforma impositiva reforma del Estado e integración de la economía ¿qué es una modernización laboral? ¿sabe lo que discute el mundo? la baja de impuestos para los empresarios y no es solo el socialismo trotskista se discute en Estados Unidos hasta los demócratas no me interrumpa todo el tiempo cuando habla que le voy a tener que terminar de decir que es un machista y si pero cada vez que abro la boca me interrumpe le digo una cosa estoy quiero traer al debate un debate mundial en el mundo se discute que el empresariado el 1% más rico no pone nada para la sociedad se le quiere poner en el mismísimo Estados Unidos impuestos a los empresarios o que los empresarios o que el sector es el 1% pague la reconstrucción del subter Nueva York eso está discutiendo el mundo usted dice modernización para tratar de bajar línea acá para una reforma laboral y que los trabajadores la paguen pero discúlpeme hay nuevas generaciones en todo el mundo que están cuestionando esos viejos planes tanto del capitalismo neoliberal como del capitalismo estatista que no resuelve problemas de fondo entonces esa es la discusión que está en el mundo pues se habla del futuro y demás pero no contienen a los jóvenes precarizados ustedes lo que quieren que quieren es la zona del mercado todos pobres a ver Karine cerramos gracias lo que se discute en el mundo son los nuevos modelos de trabajo y la verdad todos gobernamos no gobierna un partido le toca circunstancialmente pero cada uno de los sectores que representa a un conjunto de argentinos también tiene la capacidad de estar en la toma de decisiones y eso es responsabilidad de todos es importante reflexionar y escuchar que el sindicalismo así como funciona es obsoleto se quedó fuera de onda hay que adaptarlo hay que ayornarlo y tenemos que todos trabajar en los nuevos modelos de trabajo que está demandando el mundo porque nosotros tenemos las capacidades pero necesitamos que nuestra gente como decía Kachanovsky pueda exportar su conocimiento exportar su servicio y que eso traiga el dinero que nos falta y podamos todos vivir mejor pero ya le pidieron al fondo dinero más dinero vamos a pedir pero es una chica solo chica nada inteligente nada inteligente nada inteligente muchas gracias vamos a una acá está el ministro de educación de educación y candidato creo en la matanza en la matanza se concretó eso el 22 de junio va a tener que luchar contra ahora tienen la candidata vice la intendenta de la matanza así que ahora en un ratito vamos a hablar vamos a una pausa muy breve tenemos bomba si tiene que ver con el gurú que está de vuelta y pide tiempo y está picante en un ratito el grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del seminario internacional litio el 18 y 19 de junio en el triángulo del litio grupo Adrián Marcado eclipse solar total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible 24 días eh mirá y 40 minutos 42 segundos para el cierre de las listas los candidatos que pasen rápido ¿no? y bueno y 14 para el cierre ya finocchia lo dijo el 22 vas a ver ahí vamos a saber si es candidato intendente o no ah no la tiene fácil ¿no? ahora que el peronismo en la matanza tiene el kirchnerismo tiene su candidata vice bueno en la provincia es que a ver en realidad tenerla fácil no tenerla fácil digo es una cuestión de ver con qué se enfrenta uno nosotros nunca pensamos en la matanza cuando pensamos quién es el adversario en una persona para nosotros en la matanza lo que queremos derrotar son las causas que generan los basurales a cielo abierto el abandono del espacio público que no haya agua potable que no haya cloacas que cada vez que llueva se inunde y la gente pierda todo lo que tiene eso es lo que nosotros tenemos que derrotar en la matanza y es lo que tenemos que terminar derrotando en todo el país los demás somos personas pero Alejandro vio que digamos por ejemplo a Josami los dirigentes pero el gobierno empeoró las cosas en vez de mejorarlas tenemos que jugar ¿por qué no jugamos al juego de los contrastes? ¿no? vos fijate en primer lugar hay que ver concepciones ¿no? para nosotros la inflación es mala y estamos peleando golpe a golpe palo a palo hemos logrado bajar al mes pasado este mes va a bajar un poco más sigue siendo alta es verdad pero vamos hacia un presupuesto equilibrado vamos hacia que el Estado que es lo que mantenemos todos los argentinos no gaste más que lo que recauda para nosotros es mala para el gobierno que se fue en el 2015 era buena pero lo ocultaba es una gran contradicción para nosotros la pobreza es mala logramos bajarla al 26 o 27% ahora volvió a subir con la crisis del año 2018 pero seguimos pensando que es mala y la vamos a terminar derrotando para los que se fueron en el 2015 había menos pobres que en Alemania y saben que cuando pasaban al lado de la gente que más necesitaba era como si fueran invisibles ¿cuándo vieron ustedes un gobierno como este gobierno donde cada uno de los funcionarios está en la calle hablando con la gente en la calle hablando con la gente en serio ahora Finocchiaro usted acá escuchó representantes del izquierderismo del peronismo y de la izquierda y los tres los van a correr por el mismo lado en la campaña por el lado de la situación económica salarial de los argentinos bueno cuando uno gobierna en general todos los que son oposición son más que los que uno gobierna pero la realidad yo lo que escuché y estuve escuchando casi de principio de debate fueron un gran debate ideológico y de hecho yo soy profesor de historia de las ideas con lo cual me enganché mucho en el debate no escuché a nadie que hablase en serio de la gente de la gente con nombre y apellido de hecho vi dos dirigentes sindicales que no me dieron la apariencia de que estaban pasando penurias ni necesidades económicas posiblemente muchos de sus afiliados sí o algunos afiliados sí hablamos del paro yo hace 34 años que trabajo mi primer trabajo fue en enero del año 1985 cuando tenía 16 años en un almacén trabajé vendiendo caños en el conurbano trabajé en un bar trabajé en administrativo me recibí trabajé de abogado nunca jamás hice un paro bajo ningún gobierno y piensen que fui opositor la mayor parte de mi vida porque el paro no soluciona nada porque en todo caso en los países razonables y cuando hablo de países razonables hablo de Uruguay hablo de Chile hablo de los países de nuestra misma región cuando se llega a un paro es cuando es la última razón de un conflicto no la primera nosotros en Argentina hemos naturalizado cosas tremendas y hoy las damos como normales yo no voy a dar nombres ni voy a dar circunstancias porque son conversaciones privadas ustedes saben que yo una parte de mi trabajo es dedicarme a hablar con gremios no solo ahora sino desde siempre ustedes se asombraría mucho si yo les dijese que más de una oportunidad sentado a hablar con gremios o con algún gremio me decía bueno yo quiero este vaso de agua bueno te doy el vaso de agua ya está firmamos no no podemos firmar porque yo tengo que hacer dos o tres paros porque si no que van a decir las bases pero por qué vas a hacer dos o tres paros si yo te estoy dando es más una vez hicimos una oferta un 28 de enero una muy buena oferta y saben que nos contestaron no nos podemos perder febrero febrero digo con todo lo que lleva que no empiezan las clases un mes conflictivo terminaron arreglando por 12 puntos menos por 12 puntos menos un día antes de que comiencen las clases eso es defender a los trabajadores bueno no seamos ingenuos o sea usted piensa que los dirigentes sindicales son parte del problema no no pienso que todos los dirigentes sindicales son parte del problema hay dirigentes sindicales con los que nosotros estamos trabajando en que en capacitar a sus afiliados en nuevas tecnologías en robótica en programación en los nuevos desafíos del mundo en el futuro el cambio nunca va a ser tan lento como lo fue en el pasado cada vez es más rápido y hay muchos sindicalistas que lo entienden esto por supuesto que hay otros que siguen viviendo en el pasado cuando nos hablan de un paro hoy un paro solo se puede medir si la gente no está coaccionada a parar hace 20 días hubo un paro donde no hubo paro de transporte ¿cómo fue ese paro? para los que lo organizaron fue malo pero usted escuchó a los dirigentes de la CGT ellos dicen el trabajador el trabajador sea ferroviario el chofer de colectivo o de subterráneo o de tren sí pero lo que yo les estoy demostrando es que el día que no paró de transporte el paro fue malo de hecho yo hoy fui a dar clases a la Universidad Nacional de La Matanza porque clase los miércoles firmé y no vinieron los chicos esos chicos el 80% de esos chicos de esas chicas son primera generación de universitarios en la Universidad de La Matanza muchos de ellos que vienen a estudiar a la noche durante el día por ejemplo trabajan manejando un remis que no es propio y esa universidad y las clases que damos los profesores son su puerta hacia el futuro hacia su movilidad social ascendente bueno esta gente hoy les quitó un pedacito de su futuro usted escuchó a los dirigentes sindicales ante algo que le planteó Kachanosky de la reforma laboral que lo que dice y también la izquierda que la reforma laboral y previsional parecen los condicionamientos del FMI y el sindicalismo no quiere saber nada con eso no hay ningún condicionamiento del FMI inclusive en este acuerdo con el FMI lo que ustedes vieron es que hay mucha preocupación por la situación social en el mismo acuerdo lo que sí la legislación laboral tiene que ser moderna tiene que proteger al que tiene trabajo tiene que proteger al que da trabajo y tiene que incluir a los que están afuera del esquema laboral eso es lo que tenemos que hacer todos los días en el mundo se pierden un montón de trabajos pero se crean un montón de trabajos no podemos seguir todavía pensando que tenemos que mantener trabajos que no son productivos lo que sí tenemos que hacer y en eso como Estado tenemos una responsabilidad y por eso estamos trabajando con los gremios es capacitar a los trabajadores en nuevas formas de trabajo en nuevas tecnologías para que puedan seguir teniendo trabajo digo no se puede seguir manteniendo gente que venda un boleto en el subte cuando en ningún lugar del mundo se vende un boleto en el subte ahora que hacemos con esos trabajadores tenemos un periodo de transición los capacitamos para que ejerzan otro tipo de empleo que sí sea productivo y que además de trabajo a otros hay que apostar a la innovación Alejandro usted es de la Matanza yo viví la mayor parte de mi vida en la Matanza yo viví la clase en la Matanza yo fui decano de la facultad popular como la Matanza es de los más populares de Conurbano la realidad de la gente es que está complicada hoy o sea gana menos hay problemas de empleo además de los problemas ya medio estructurales como el tema de la delincuencia la violencia claro que está complicado pero fíjense ustedes la Matanza hace 36 años que la gobiernan los mismos y está como está la Matanza no es que podría estar mejor la Matanza podría ser escucha lo que voy a decir el motor productivo de la provincia de Buenos Aires el motor industrial de la provincia de Buenos Aires es el único municipio con urbanos que tiene tierras donde podemos hacer promociones industriales hoy la municipalidad de la Matanza tiene en un plazo fijo en el banco provincia ahorrado casi un presupuesto mientras tanto tiene una deuda social tremenda con la gente que vive ahí y ¿saben qué? esa deuda social es una deuda que no nos podemos ni imaginar en el siglo XXI que otros municipios saldaron en el siglo XX faltan cloacas y eso produce enfermedades hay basurales al cielo abierto la gente no tiene agua potable para tomar de eso estamos hablando de esas son las aspiraciones de la gente que vive en Virrey del Pino en Rafael Castillo en González Catán en Isidro Casanova la cuestión de la inseguridad donde quienes hoy gobiernan no quieren colaborar con la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal le ofreció a la intendente tener el SAME el SAME que ya está en un montón de municipios muchos de los cuales no están gobernados por Cambiemos porque hay que pensar en la gente toda la política pública tiene que estar pensada para Eduardo o para María no importa entonces hoy una persona que tiene un accidente en Rafael Castillo tarda una hora y media en llegar la ambulancia cuando podría tardar 15 minutos o 10 minutos como pasa en otras partes le voy a meter un lío usted la quiere a Vidal que vaya por la gobernación yo quiero que el presidente Macri que Mauricio sea nuestro candidato a presidente y quiero que María Eugenia Vidal continúe la gran obra que está haciendo en la provincia de Buenos Aires y no me meten un lío porque fíjense una cosa Cambiemos no es Cambiemos es la consecuencia de que millones de argentinos quisieron cambiar por eso se forma Cambiemos y todos los debates que nosotros damos son públicos inclusive muchos de ustedes nos llaman y dicen pero esto es un lío no es un lío somos un espacio democrático que decimos lo que queremos a la luz del día no hay acuerdos de cúpulas no hay secretismo en lo que hacemos y cuando discutimos discutimos entre nosotros y está bien que eso pase y además estoy orgulloso de pertenecer a un gobierno donde hay un presidente que yo estoy convencido que merece terminar con lo que empezó como pasó en la ciudad de Buenos Aires y estoy orgulloso de que se haya embarajado un montón de nombres también porque eso que quiere decir quiere decir que de una u otra manera la gente sigue reconociendo este espacio como el espacio que va a llevar adelante el futuro de la Argentina y no quiero gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno hacemos la después viene la bomba la bomba el grupo que está de vuelta estamos ya mirá como se está esperando y está el lío Stornelli Sergio Farella tiene una información estuvo en Dolores Sergio Tazamani en instantes en las dos voces ahí está menos mal que no está Marina que le mandamos un beso que se está recuperando yo creo que te voy a poner la bomba ya no va de la ventre sin horario por eso se está recuperando sin horario 23, 23, 34 bueno a ver Edgar la bomba tiene que ver el gurú ¿viste que Durán Barba se había ido se comenzó a dar vacaciones se armó un lugar volvió y bueno y ahora todos esperan al gurú ¿por qué? está picante está picante porque ¿qué pasó? Cristina Kirchner anunció la fórmula con Fernández ahora se anunció Kicillof y Magario y se pensaba que María Eugenia Vidal iba a anunciar Vidal Salvador que es de vuelta la fórmula actual eso está definido sí que está definido bueno no tiene que esperar todos tienen que esperar al gurú porque el gurú viste que le gustan los focus group entonces está armando un gran focus group y le va a dar los resultados a Macri hasta el propio Macri está esperando sí por eso entonces le dijeron Vidal no oigas nada esperá 15 días por lo menos que termine Durán Barba que se siente con Macri y te diga mira Macri esto es lo que opinan de vos tenés chance o no tenés chance de ser candidato bueno hoy el gurú tiró un bombazo escribió una nota para creo que fue la de San Pablo este sí fue un amigo brasileño y dijo que bueno que si a Macri no le daba se podía bajar bueno va en esa onda pero entonces porque él sabe de lo que está hablando porque él es el que le tiene que llevar el resultado yo creo que lo entiendo como los dirigentes de Cambiemos están todo el día hablando de que Macri se baja se baja y desgastándolo sí porque todo eso es desgastado ahí está lo lo que dice lo que pasa es que no tenemos un monitor allá ¿dónde lo veo? no está ahí mirá allá arriba si el presidente piensa que su candidatura no es buena yo no tendría problema en desistir bueno a ver esto tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo ahora tengo entendido que el fin de semana Macri le agarró un embole con todo esto que están diciendo todos los días si se va porque dice me están desgastando y él está convencido de que va a ser candidato a presidente pero es así tan es así lo que vos decís que Vidal también está molesta porque dice que los que hablan de casa de gobierno de que por ahí es Vidal la están desgastando ella también en la provincia bueno pero también que Vidal se fije a su alrededor porque es tan dale que dale dale que dale con ese tema bueno Sergio ¿qué lío con Néstor Nelly? sí es una semana importante en la causa de Alesio causa de extorsión y espionaje porque el viernes está citado no va a ir o sea no vayas a Dolores no no hay que ir a Dolores porque Stornelli no se va a presentar el jueves seguramente su abogado haga una presentación tratando de dilatar los tiempos dilatarlo para que la causa venga a Capital Federal porque todavía queda una instancia de apelación ahora Sergio a los que lo bancan a Stornelli se les hace difícil justificar que no se presente cuando vos le estás pidiendo a todos los acusados de otras causas de corrupción que vayan y se presente que todo el mundo se presente los enemigos de Tornelli utilizan eso hasta ahora tiene el apoyo de la Procuración General de la Nación digo hasta ahora porque el juez a pedido del Superior de la Cámara dijo se le inicia un juicio político el Procurador no inicia un juicio político inicia un sumario que le da un plazo de 60 días para resolver ese sumario la Procuración que puede ser una sanción o algo o que derive un juicio igual hoy tuvo Stornelli digamos algunos lo consideran digamos un gran respaldo de Macri la foto claro algunos dicen no esto lo perjudica claro para que te fuiste a sentar ahí cerca de Macri pero yo creo que estuvo medio adredes a ver para mi es una señal política claro un respaldo de Macri a Stornelli exactamente hace poco pero muchos dicen no pero esto es raro está incumpliendo con una medida judicial más allá de que él dice que no tiene garantías esa es la justificación de Stornelli porque dice quieren voltear la causa de los cuadernos que posiblemente tenga razón claro que posiblemente tenga razón es muy probable que quieran voltear la causa de los cuadernos porque lo salpica hasta acá al kirchnerismo no salpica a los unes a los empresarios y a uno cuantos más pero eso no quiere decir que no se tenga que presentar ahí está la foto ahí está la foto de Stornelli en el acto ahí está esta es la que te decía porque al lado del tren Macri Stornelli estaba un jefe militar creo el jefe del ejército exactamente a unos metros nada más para mí esto es una señal política que por ahora sigue gozando del apoyo del gobierno Garabano viajó hace poco a Dolores en persona para recusarlo a Ramos Padilla cosa que no resultó bueno todavía está pendiente el jury de enjuiciamiento que se le solicitó en el consejo de la magistratura la cámara de Mar del Plata le ratificó hasta ahora mira Marcelo le rechazó dos recusaciones le rechazó la falta de competencia que lo vienen cuestionando y le rechazó algunos otros planteos con lo cual le está saliendo todo mal vos lo entrevistaste ayer tuviste el trabajo y también hola los celos que despertó en algunos colegas siempre cuando uno tiene una primicia tiene celo en todo lo demás hubo muchos llamados de quejas pero bueno es así el trabajo periodístico pero si les parece compartimos algunos fragmentos de las definiciones claves del juez justo en esta semana esta causa poco tiene que ver con la causa cuaderno como así tampoco tiene nada que ver con la causa de los monos ni con lo que sí tiene que ver es con las actividades de espionaje que se pueden desarrollar en algunos casos a la sombra de esas investigaciones de ninguna manera yo soy el juez de los jueces ni tengo capacidad para afectar aquellas investigaciones yo descarté de plano que alguno de los funcionarios estuviera involucrado en el reclamo de dinero ¿qué puede pasar si a partir del viernes estos meninos se presenten? mire yo prefiero no hablar sobre la situación de un imputado en particular la causa va mucho más allá incluso hay otro fiscal al que se lo procesó por 11 operaciones de inteligencia que sin ser arrepentido reconoció haber actuado de esa manera y que bueno lo que se busca en cada uno de los casos es encontrar la verdad bueno ahí estamos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa el viernes vamos a estar seguramente ahí vamos a ver si el tornelli va todo indica que ya te digo que no va a ir así que igual vamos a estar como arrugó Hugo se borró una cosa pero pará Sergio escuchame me mandaron a que te encuadre porque hoy estuvo Alberto pero si vení con nosotros hoy estuvo Alberto con el que era tu intendente ya no es más Amora ya lo comimos ahí como un Pac-Man escuchame encuadrate dale no bueno la candidatura gobernadora si te metes en la interna puede ser dale bueno qué crees que te mande al patón Basile para convencerse no este muchacho tenés que estar adentro Sergio me dijeron dale dale no seas boludo con quién te va ahí con alternativa federal si Schiaretti quiere poner opinión fijo de candidato en alternativa federal no ves que arregló con el gato Schiaretti el gringo si dale listo con qué gato un beso a Malena si eso también me quedé pensando con qué gato no nada perdón 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 compañeros está en plena rosca perdón si está en plena rosca ah que yo no puedo estar en la rosca ustedes los periodistas son los únicos que pueden rosquear se juntan con funcionarios fuentes no 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 pero rosquea para Cristina está haciéndolo para el peronismo pues Facuto también se fue para el peronismo se fue con los dos y sí y Felipe Solá lo están dejando solo bueno Felipe pobre viste que dijo me bajo de la candidatura presidencial ¿cuándo te subiste Felipe? bueno pero quiere ser el primer candidato diputado tiene chance de Cristina no quiere seguir ahí chupando la teta al estado obviamente pero bueno ya ven que me pintó el bajón hoy miércoles meter paro en mitad de semana faltan 15 minutos para la candidatura me pintó el bajón y tomate hasta el fin la dirigente Castañera dijo que usted es un dominguero que hace paro a mí por eso a mí me gusta el dominguero y el siestero también pero estaba pensando que la próxima tenemos que hacer viernes sábado domingo o sábado domingo yo fui testigo en las épocas que se hacían así así hacemos 8, 7, 15 coba vos cubrías esa época qué época de gloria de Saúl querido qué época de gloria 14 metimos en esa época qué época de gloria pero van van 5 y ahora yo le prometo compañero a todos los trabajadores de TN a partir de ahora 40% de aumento para todos ustedes compañero bueno Hugo nos tenemos que ir bueno podemos hacer una selfish dale dale mientras tanto nos vamos sabe hacer esas cosas por supuesto no tengo el pero cuando maneja el camión no puede andar es un Moyano 2.0 dale dale míralo ahí está súmense ahí está Wiki ahí está muy bien usted como Tinelli hace selfish bueno nos vamos Hugo nos vamos nos lo compromiso con vos tío 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 tío